Hola, soy Pablo Caviedes, artista ecuatoriano. En la actualidad vivo en la ciudad de Nueva York por más de una década. Mi obra, Los amantes de Zumpa, 2020, está realizada con dibujo y esferográfico sobre cartulina blanca. A eso incorporé un poco de intervención digital. Esta obra lo he realizado durante estos tiempos de pandemia como una metáfora visual de lo que he podido sentir a la distancia que ocurría en las costas del Ecuador, exactamente en Guayaquil, donde se producían muchos fallecimientos por el COVID-19. Inclusive, muchos de estos fueron fallecimientos múltiples, producidos en un mismo hogar, en donde creo que ni el amor pudo anteponerse al destino trágico de una terrible muerte anunciada.